Vamos jengibre, ánimo ahí Bueno, Bunker Alfa chicos Que ahora fuera de temporada Ya digo, como no nos da punto ni nos da nada y tal Y hemos hecho un montón en el Bunker Alfa Viene muy bien, el Bunker Alfa, uy la comida, que se me olvidaba El Bunker Alfa viene muy bien, vale Para conseguir la mar de fuego, para conseguir filtros, resorte Gasolina, aluminio, muchas cosas Vale, nosotros ahora sobre todo Lo que necesitamos son resortes Y filtros Lo que nos da los filtros es que no tenemos suficientes cupones rojos Pero bueno, ya los tendremos Y... Y resorte no viene bien para las modificaciones de armas Porque tenemos compuesto de carbón y piedra de fábrica Pero no tenemos filtros, o sea no tenemos resortes Así que nos hace falta Así que, a darle Al Ciego por lo menos Si el Bunker Alfa no lo vais a hacer, vale, porque no tenéis tiempo No tal, no se que, por lo menos el Ciego hay que intentar hacerlo El Ciego muy rentable El Ciego te da mucho más De lo que gastas, tened en cuenta que gastáis Un arma de fuego y un poquito de la segunda Vale Y un poquito de la segunda Gastan muy poco Pero a cambio te da 10 cupones rojos Vale Que son un tercio De... De un... De un cofre rojo Un tercio y cofre rojo Ya solo en armas de fuego Es como una y cuarto Más o menos Vale De armas de fuego Una y... Perdón Una y... Y una y... Y un tercio Vale Mira un resortito Nada como para la moto también Mira un manillar Hago un resorte más Perfecto Bien, bien, bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Entonces solo... Las armas de fuego ya que también las recuperas Matando al Ciego Las recuperas automáticamente Pero luego aparte Pues sacan más Porque El cofre rojo son muchas cosas más Si estás subiendo la moto Necesitas la moto Te da piezas de la moto Te dan motores Que aunque no subas la moto Te dan acero los motores Te dan filtros Te dan... Un montón de cosas ¿A qué venimos aquí? A activar A activar Pam, param, pam, pam, param Pam, param, pam, pam, param Tenemos... Sí, tenemos Espera Que esto... Esto hay que hacerlo Rocky, Rocky Rocky Balboa ¡Vamos, Rocky! Me va a dar pena, eh Cuando tengan modificaciones mejores de la escopeta Me va a dar pena Lo podemos seguir haciendo el Rocky Pero... Pero bueno Bien, bien Eh... No sé por qué he bajado el piso 4 Que alguien me lo diga, por favor Que alguien me diga por qué he bajado el piso 4 Bueno, tíos oficial No me seas el amigo leal Yo tampoco sé qué hacer Hay que seguir insistiendo cruzando perros Es cosa de paciencia y constancia Dos amigas mías muy simpáticas Ríder Adrián Chicha, ¿qué hago si un día me aburro de jugar los juegos que más quiero? Ríder Adrián Si te aburres a lo mejor de jugar los juegos que más quieres Es que a lo mejor te empiezan a gustar otros Así que... Lo malo sería que... Que te dejase de gustar jugar En general Pero mientras que tengas... Ganas de jugar en general No te preocupes Ahí va, uno se ha muerto por ahí ¡Vamos Rocky! ¡Enfréntate a ellos! Y Rocky vuelve a ganar Rocky wins game A ver si he dejado algo aquí Sequi, ¿hay algún truco? Yo estoy empezando a usar la comida Para conseguir un amigo leal A ver si funciona El otro día no lo pudimos probar bien, pero La seguiré probando Nada, Sequi, el truco es cruzar perros y cruzar perros Yo lo de la comida del amigo leal A ver si llego a alguna conclusión Que de momento no he llegado a ninguna conclusión ¿Te recomiendas hacer la prensa de una cuenta con apestor? Sí, una cuenta con apestor ya Que ya empieza a tener muchos objetos para reciclar Y la chatarra ya le empieza a sobrar Sí Que si no la hacen no pasa nada Pero sí, si la puedes hacer Si la puedes hacer ya empieza a salir rentable Porque apestor ya empieza a hacer saqueos Ya empieza a conseguir objetos Para reciclar Ya empieza a salir bien De precio ya la cosa No me pegue explosionador Ríder Adrián Pues claro que sí, hay que motivarse Tío, hay que motivarse Mucho ánimo, Ríder Adrián Le voy a llegar con el mazo Que el mazo es un poco más lento Pero prefiero usarlo con un explosionador Que con un frenético Si este falla Me pega un golpe Me va a doler Pero si un frenético Falla y me pega un golpe Igual me arranca la cabeza Si me pega 19 Me viene mal Pero no, me pega 182 No, 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 no No me he dado cuenta que se había gastado No me he dado cuenta Y no me da nada el tío rata Pues es más rata Se puede ser más rata que este señor Se puede, se puede Se puede ser Sí, hombre Cuatro que te quedan Te voy a dar yo ahí Con un mazo ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco? Te voy a dar unos tiritos Para que no nos revienten la vida Los podemos cargar a uno Que los tres pegándonos He mucho daño luego No hace falta Pero bueno Uy, la ropa Uy, la ropa Uy, que justito ha ido todo Perfecto No está Toxic El piso 5 y el piso 6 de Bunker Alfa No están No existen No sé si en el futuro los desarrollan Pero de momento ¿Cuándo la atribución en Washington? Pues en febrero Ha confirmado Kefir Que saldrá en febrero No sé por qué estás pegando ahí ¿Qué haces? Con armas lentas como el mazo Cuesta un poco más Hacer el truco de la pared Porque Hasta que pegas Hasta que pegas Trabas un poquito más Y ahí sí que se nota A lo mejor un poco Pañu, 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 pañu Ya le he dejado a este muerto Que tenemos esta pistola hecha a polvo ¿Dónde está? Llegamos ¿Cuál está peor de estas? Alguna de estas Venga, señor cieguitis Vamos a más traído a Vintores Lo mataremos a la antigua usanza Vale Pues 106 Nos apaña En autocuración Lo siento Autocuración ¿A qué se refiere con decir espabila en España? Espabila Viene a ser Me he empezado a disparar un poco antes Se me ha ido un poco de las manos Yo creo que cuatro o cinco tiros Cuando no estaba haciendo daño Bueno, hacía poco Espabila en España Quiere ser cuando Una persona está Distraída O está cansada O Sabes, como que no está Que no está bien despierta Vale Que no está ahí Con alegría A lo mejor está así Medio dormida O está Ya te digo Está muy vaga No tengo ganas de nada No sé qué Espabila como Venga, venga Mira, para adelante Para adelante Venga, venga Ánimo Arriba ese ánimo Venga, hacer cosas Eso se espabila Eso se espabila No sé cómo No sé cómo Usted la carne Esa que está podrida Hombre Te estoy salvando la vida Te estoy salvando la vida Macho No agradecen nada Maldito señor Rata A ver si en dos Me voy a matar Me voy a matar No creo Creo que no voy a llegar En la siguiente Creo que no llego 208 No le he quitado una ronda Ni de broma Ni de broma Paso a gastar 20 tiros ahí Prefiero gastar Un par de vendas Me ahorro 15 Disparo de pistola Está muy caro Los disparos de pistola Está muy caros Venga Libretitas Y cosas ¿Hay algún objeto Que no guardes la base? No Yo guardo de todo Yo guardo de todo Sí, home and side A lo mejor son inútiles ahora Pero en el futuro No lo sabes Hay objetos Que luego acaban sirviendo Casi todos los objetos Se acaban sirviendo En alguna temporada O en algún momento Acaban sirviendo O sea No, no, no No hay ningún objeto Que digas Esto nunca más va a servir Para nada Es que prácticamente nada Puedes decir eso Porque hay objetos Que a lo mejor No valen para nada Ahora En un futuro Igual pueden valer Así que Yo lo guardo todo Pero yo también Por tener de todo Yo soy muy previsor Y guardo todo Por si acaso Pero es que La verdad Es que luego Es verdad que No todo siempre Pero muchos objetos Que pensamos Que no valen para nada Viene en algún momento En el que En el que Sí que sirve Así que Mejor Ser precavido Que no guarden Mucha cantidad Si no quiere guardar mucho Guardar 100 de cada 100 cables O yo que sé O algo así No solo guardar Mínimo 700 O así De cada cosa Pero ya depende Ya Es que Bueno Si tenemos la katana Tenemos la katana No vale Bebe No me gusta Pegarte con un mazo Menos mal que la katana La katana me gusta más Que si no Al principio en el PC No me ha apañado muy bien Para hacer el truco Vale Pero es lo que os digo Fijaos que yo El truco de la pared Que lo he hecho muchísimo tiempo Con el móvil Que se hace muy fácil Cuando empecé a jugar Con el PC En la cuenta de Pestor No se me daba nada bien Hacer el truco de la pared Pues nada bien Iba un poco ortopédico Ahí la verdad Sí Tengo Martínez El oro Y Y el tabaco Quizás esos objetos Suelen hacer falta menos Que otros Pero yo siempre recomiendo Guardar todo Aunque sea un poquito Aunque sea 20 Huequecito de 20 Lo que sea Pero bueno Si podéis un poco más Un poco más Si podéis guardar Ahí una línea De Guardar 100 Ahí recomiendo Algo así Chicha ¿Cuál es la mejor forma De subir de nivel? Omar Jugar La mejor forma Es jugar Hombre La mejor forma Es hacer oleadas En la comisaría Mejor que hacer En las oleadas En la comisaría Pocas cosas habrá La verdad Pero claro Hacer eso solo Para subir de nivel Es caro Claro Eso es caro Jugar Tú te vas a zona amarilla A farmear O a zona de roble El bunker alfa Es muy bueno Para subir de nivel Porque Los zombies Matar zombies Es de las cosas Que más puntos da Da más puntos Matar zombies Que a farmear Pero claro Farmear es mucho más barato Que matar zombies Claro Pues ya pistola Bueno Tenemos aquí Estas señales También Que no sabemos En qué gastarlas Es que quiero ahorrar Amor de fuego A ver si podemos Hacer el bunker bravo No tardando demasiado Aunque nos faltan filtros Todavía Hasta que no consigamos Los filtros No vamos a hacer El bunker bravo Pero bueno Mientras que los conseguimos A ver si vamos ahorrando Amas de fuego Y así Cuando podamos ir Pues ya tenemos Aunque nos maten varias veces Que nos matarán varias veces Pues por lo menos Tenemos bastantes Amas de fuego Para poder intentarlo La mejor forma Es pillar Scars Y el bunker bravo Tú ves Tú crees Sandre Que una persona Que quiere subir de nivel Tendrá muchas scars Modificadas A irse al bravo Y podrá ir al bravo Sandre Tú crees que una persona Que tenga muchas scars Para poder hacer eso Puede subir de nivel No es nivel 209 ¿Crees que hay muchos jugadores De nivel 100 Con 20 scars Full modificadas? Alguno habrá Pero vamos Tabaco de aluminio No recogemos ya El de arriba Eh, espera ¿Este lo hemos recogido? ¿Este de aquí arriba? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Habíamos dejado también Roña Roña suculenta Perfecto Sí, se han decosido Aceite para armas Aquí En el bunker bravo Uy, en el bunker bravo En el bunker alfa Modo protocolo A mí Me han dado 3 De aceite para armas Vale Si haces lo que yo acabo de hacer Habitualmente Algo de aceite para armas Te llevas Es un objeto Que no lo suelen dar En grandes cantidades Pero si habitualmente Haces lo que acabo de hacer yo Que solo sea ir al ciego Y matarlo un poco El fombis que te encuentras De camino, no sé qué Con eso Te va sacando aceite Para armas poco a poco Claro, es un objeto Que no vas a conseguir Ahí una barbaridad En un día Hay que ser constante Pero como muchas otras cosas En las de ahí Constancia, constancia Y venir aquí Ya está ¿Sí, Charu? ¿Un categorista del juego? Sí, a veces me aburro Vale, tipo Como todo el mundo Claro que sí A veces me aburro de jugar Claro que me aburro de jugar Nos ha fastidiado Claro que me aburro de jugar A veces Me motiva a seguir Valentín Varias cosas Varias cosas La primera La necesidad de comer Tres veces al día Pero Aparte de eso Aparte de eso El El juego me sigue gustando Y tengo cosas para hacer Y tengo retos Para seguir superando Y luego Y luego sobre todo El intentar entretener Y ayudar a la gente El intentar entretener Y ayudar a la gente A mí es lo que más me motiva Lo que más Tres veces al día Soy ya esa apariencia Un medito Eso, verdad Sí, sí Tincho Si Ya te digo que Últimamente parece que A mucha gente Están tocando transmisiones Y antes no parece Que tocarán tantas No sé si será casualidad O es que el cambio De la gasolinera De verdad Está haciendo que toque Más transmisiones Sí, sí Yo no tengo No me desanimo Además con Apestor Como voy a seguir haciendo Cuando pueda El laboratorio Cuando pueda empezar A hacer el bunker Ahora me lo haré El bunker alfa Ya sabéis que lo voy a seguir haciendo Aunque solo sea la parte del ciego Y abrir los cofres Todo eso da chapas Entonces A ver, las chapas Es difícil conseguir Muchas chapas Así Pronto Pero si tú eres constante En los envíos aéreos Pues tú vas todos los días Y alguna chapita te vas sacando Todo va sumando Las temporadas Suele sacar alguna chapa Bueno, pues al final Uy, qué bien Encima nos hemos curado Siendo constantes Y la verdad es que Han mejorado eso Y han tocado más transmisiones Tincho Ojalá que sí, eh Ojalá que sí Pero bueno Chicha, ¿cuál es la forma Más rápida de conseguir Una mochila táctica? Seguramente Johan en Twitch En la tienda Del juego Hace poco vendían una Chicha, no me puedo activar Los 670 FPS Con la PC en Bloodstack No me aparece el cuadro ¿Cómo hago? Para activarlo Te tienes que ir aquí Ajustes ¿Ves esta flechita azul? Pues te vas a este punto Donde señala la flechita azul Y dejas apretado aquí Dejas aquí apretado Con Blue Stacks Con el ratón Vale, pulsado ahí Si es en el móvil Con el dedo Deja pulsado Y ya está Deja pulsado ahí 10 segundos O así Y ya está Y ahí ya Lo abres Y punto Podría cambiar Las transmisiones Por baterías Que me quedan 5 Solo Alba López Pues hay un sitio Alba López Donde dan Baterías ¿Eh? Hay un sitio Muy bonito Donde dan Baterías Acaba por Empieza por Búnker Y acaba por Ramo ¿Eh? Sitio buenísimo ¿A qué venía yo aquí? A esto No sabía ya Ni a dónde venía Esto, esto y esto Madre mía Que lejos tenemos el disquete Me vale Pilla cupones Vamos a llevar esto, esto A ver si nos podemos llevar todo Ya veremos A ver Por lo menos lo importante Bueno, la ropa Bueno, primero Llévate esta Que la que quiero dejar arriba Y a ver que podemos dejar En la moto también Si podemos sacar Todo esto de aquí Ahora Eso que me ahorro Tendré que estar volviendo Y tal Si chas ¿Dónde se pueden conseguir Las piezas de fábrica? Johnny Las piezas de fábrica En la En el bunke bravo En el laboratorio Eh Reciclando al bar de fuego Por ejemplo también Hay varias maneras De conseguirlas Si chas Por las neveras del zombie Que ya me quedé Me quedé picado Que juro Vamos Yo ahora más que las neveras Ahora lo que necesito El proyecto Más que las neveras Es De aquí Que me voy a llevar Los resortes Más que las neveras Ahora es Comida para llenar Las neveras Pistola No hay alguna pistola Aquí más Si hay alguna pistola Ahora la pillaré también Pero bueno De momento esto A ver si podemos sacar Todo de aquí O todo lo que podamos Vale Cuponcito 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 A ver traigo cupones De la base Vale Que tenemos en la base Hay cupones A Tutiplen Bueno tampoco a Tutiplen Pero tenemos unos cuantos Que hemos pillado ahí Esa que o si tal Comida 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 Vale Toda la ropa Y las armas Lo dejamos Todo lo que está desgastado Lo que esté sin modificar Me lo llevaré Venga Ropita Ropita Ya hemos gastado otra poca Bien Armas Vale Vale Todas estas Que están así medio gastadas Me parece bien Y todo esto Preciso para la base Voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí cosas Para poder Recoger todo de abajo Que no me lo lleve todo Pero que se quede por aquí arriba Vale El agua a lo mejor Si nos cae el agua aquí El agua cabe aquí Y esto por aquí Que así Si me puedo sacar todo de abajo Ya no tengo que volver La mochila estática Sosman No sé si las han quitado La gasolinera Si no las han quitado Las puedes conseguir En la gasolinera Si podemos sacar todo esto Guay Jordi Sánchez La primera vez que entras Al laboratorio Te daban así No Solo la primera vez que entras Jordi Sánchez Eran 30 O algo así yo creo A lo mejor eran 50 Puede ser Si te daban un montón de tarjetas Verdes No no Eso era solo Por la primera vez Que entrabas al laboratorio No era por ninguna temporada Ni te lo van a dar frecuentemente Ni nada Era solo Una vez y punto Una vez Y Santa Pascuas Bueno mira Vamos a llevar todo Genial Eso que sacamos de aquí Hemos pillado la taquilla esta ¿No? A veces tengo dudas Creo que sí Pero ¿Qué digo? A ver si no dejamos ahí Una llave inglesa ¿Vale? La liamos Todo no vale Todo no vale El aluminio Me da una pereza Llevarme el aluminio Me da una pereza Yo creo que lo voy a borrar Yo creo que lo voy a borrar El aluminio Me da perecilla Llevármelo Me da perecilla Me da cierta pereza Tendríamos que haber hecho Lo de las torretas Que se me ha pasado La misión de las torretas También la podríamos haber hecho Bueno no tengo prisa Tenemos que abrir cofres todavía Pero me acuerdo ahora Digo y va Si la misión de las torretas No la hemos hecho Sabes que podemos haber hecho El piso 4 En un momentito No hemos hecho las torretas Se me ha pasado totalmente No ha pasado No tenemos prisa No tengo prisa ninguna Vale Cupón Comida Vale Caramba 20 de agua No tenían agua O sea Le he dejado así Como un poco en plan Le he dejado y ya está Botiquines me llevo Que ya hay mucho botiquines aquí Y de aquí De lo que sobraba Por ahí que de ropa Hay por aquí De todo ¿Había algún arma así Modificar aquí? Sí El M16 La pistola La llevo La puedo modificar aquí Pero es que si no bajo Al piso 2 No lo puedo Entonces prefiero Vale nada más Llevate esto Llevate esto Bueno aquí podemos poner Unos botiquines Venga Llevate cosas Sobre todo El manillar Ya que paso Va a pasar un momentito Por la Por la gasolinera Y el puerto Y ya seguimos subiendo Allí las cosas Vale bueno Entonces ya está todo recogido ¿No? Se me ha recogido todo Bastante bien No se me ha dejado nada Por aquí Así gasolina Chapas Joder Agüevete todo Ahí va Mierda Por aquí Diez vendas Aquí Creo que todo esto está llen De ropa Hasta arriba de ropa Perfecto Pero mira Me he podido llevar todo Me acabo de tomar Con un bot Que se llama Apóstol Bastante precioso Sí Fajardo La verdad que sí Apóstol Pero bueno Cuidado con el apóstol Que tiene Pack perforante Qué bien me venía Este pack Qué bien me venía Este pack Fíjate aquí Con estas armitas Aquí Me venía este pack Qué bien me venía Madre mía De descanso No llegamos No llegamos Si nos damos mucha prisa A lo mejor sí Hay que correr Para llegar ese Viento a la moto Le voy a entregar Esto La parte de goma Los motores Creo que los tengo En la moto Los motores Creo que estarán En la moto No vamos a subir Nivel hoy Porque ayer subimos Antes de ayer Subimos a nivel 41 Y Ah No No, no era vertedero Era arde a descanso Creo Creo Ahora veremos rods No sé si me va a dar tiempo O algo más Tienes aquí algo más Pero bueno Con la pistola Iremos probando A ver que A ver Lo de las transmisiones A ver Según vayamos acumulando Veis Hoy no hay mucha historia Pero bueno Ese manillar Nos viene de maravilla Gasolina Y llaves inglesas No le doy nunca Vamos subiendo Ya estamos en nivel 41 Que ya La verdad es que nos falta Un hueco de la moto nada más Que yo creo que en el siguiente nivel Tenemos muchas posibilidades De que nos lo den A no ser que nos den un diseño de moto O algo así Tenemos muchas posibilidades De que nos lo den Eso espero yo Trevolangel También Que la temporada que viene Podamos conseguir a más Genesis Que a estos le puede venir De maravilla Porque cuesta conseguirla Sobre todo al principio Luego ya Cuando ya vas teniendo más armas Y no sé qué y tal Pero al principio cuesta un poco Al principio cuesta un poco Pero vaya Ahora es descanso Ya lo había dado yo antes Yo creo Miromaníaco Si nos da tiempo Si jugamos un ratito Minecraft hoy Nos da tiempo Jugamos un ratito Pero quiero mirar rápido esto A ver si me da tiempo A verlo rápido Hacer los envíos Teníamos por hacer de todo Vale Uno básico Y uno de herramientas Nada más Qué pobreza Vale Martillo Bueno este hay que pillar todo Esto 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 Vale Joder Bueno mete esto primero Casi vaciamos Vale Esto 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 Ahora Vía este Aquí hay que ir subiendo Poco a poco chicos Que esto también Afecta Para conseguir armas Génesis también En el cofre ese Nos dan armas Génesis también Cuando pasamos De cierto nivel Y dos latitas Bueno Muy bien Dos latitas Dos latitas Tiritiritiritiritas Vale Juntito Pachicha Cuando puedas un vídeo De la mejor Modena de UDSS Lo haré Lo haré Lo haré Lo tengo pendiente Para subir de nivel Benjamín Lo que hay que hacer Es jugar Y jugar Nada más Vete a zonas De piedra Zonas de bosque Al bunker alfa A la granja A todos esos sitios Y no pares de jugar Lo mejor para subir de nivel Es jugar Sinceramente No hay otro No hay otro secreto Nada más Que más hay que dejar aquí Que pillado que hay que dejar aquí Los clavos Algo que sea de los envíos El pegamento Los clavos Todo lo demás Nada más No 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 A ver si llegamos Chicha ¿Me recomiendas comprar el pack de las almacenas Fajardo? Sí Es el mejor pack que hay Es el mejor que hay Chicha ¿Cómo hago para conseguir placas de aluminio? Las puedes fabricar tú Eren En el banco de trabajo Oh no Se nos acumula el trabajo aquí En el banco de trabajo Los puedes fabricar tú ¿Vale? Con lingotes de aluminio Hazte el banco de trabajo Que es un banco de trabajo En sí mismo ¿Vale? Este Banco de trabajo Lo hace Lo fabricas Que es muy barato de fabricar Lo fabricas Y si le metes Lingotes de aluminio Te das placas de aluminio A cambio Por cada dos lingotes Una placa Súper fácil Súper fácil Que el aluminio Puedes conseguir el reciclador El búnker alfa Quemando bausita incluso Que consigas el zona roja En muchas maneras ¡Uy! Se murió de un estornudo Míralo ¿Ves? Ahí va a ir Chicha consejo para conseguir el bote rápido Hacer las alcantarillas Todas las veces que puedas Paguito Hacer las alcantarillas Todas las veces que puedas Y bueno Los envío del puerto Te van a ayudar también Los envío del puerto Que acabo de hacer yo También te van a ayudar ¿Vale? Porque ahí te van a dar hélices En los cofres luego del puerto Cuando pasas de nivel 10 Esos cofres te dan hélices Así que yo te recomiendo Pues eso Falta un casco aquí ¿O qué ha pasado? Falta un casco No traíamos casco ¿Ya qué ha pasado aquí? ¿Qué tienes aquí de comida? Poner algo Poner algo Poner algo rápido Tengo botellas en la moto Que no me he fijado Ah wey Que no llegamos Que no llegamos Que no llegamos Que no tengo botellas Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que no llegamos Que no llegamos Sí, botellas sí Y un botón de roña también Bueno, roña Eh, estas cosas son buenas Estas cosas son buenas Pero No son las que necesito ahora mismo Corre, chicha, corre Que se escapa el gato En la salcatería No hay compuesto de carbono La chata Compuesto de carbono En el laboratorio O En el buque bravo Por ejemplo Corre Que quedan dos minutos No sé Ríder Adrián Que se acaba el tiempo Pero llegaba Llegaba Menos mal que ha salido El evento de la moto A veces sale Y te dice Cuatro minutos Y vas fastidiado Como tienes que hacer Muchas cosas como yo ahora No llegas Pero este Me ha dado como Casi ocho O algo así De verdad Hay unos minutillos más Epic Mar Para conseguir planos Lo más rápido posible Tienes que ir a la comisaría A hacer oleadas Eso es lo más eficiente Y lo más rápido Tú te vas a la comisaría A hacer oleadas Y con las tarjetas De las oleadas Las canjeas En la propia comisaría Y cada Cada caja Te dará planos Vos tres señores Menos Mira Un resorte Que me viene de lujo Resortito Me viene Ahí va la botella No la he traído Resorte Me viene de maravilla Bueno Voy a pillar Pillamos recursos Siempre con la Vestor Chicha ¿Cuánto tarda En reiniciarse las zonas Con el layer? Depende Algunas zonas Son instantáneas En cuanto mueres O en cuanto te vas De la zona Se reinicia ya Otras Depende El bunker alfa Cada dos días La comisaría Cada tres Las zonas Suelen ser Entre dos y tres días Habitualmente Entre dos y tres días Suelen ser Las zonas Que tienen tiempo De reinicio Y luego Las zonas de farmeo De bosque Cantera Todo eso Se reinicia Instantáneamente Si te mueres Se reinicia Pierdes todo lo que hay Y se reinicia la zona Si Si no voy a Te digo Entre dos y tres días Suele ser lo normal Si Roads Está muy bien Si 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 Tienen la modificación Desangrado El batalla Igual Se conviene En un arma Bastante guay El evento De la moto En general Es el mejor Evento Que hay Es el mejor Evento Que hay Porque consigue gasolina Consigues Armas Consigues A veces Te llevas Algo de armadura Pero bueno Algunas veces Pintura Aluminio Bauxita Sueles conseguir siempre ¿Tiene vídeo la nueva base de Apestor? ¿De Quiveja? Sí Sí, señor Mira, si te vas aquí Uno de los últimos vídeos Bueno, si pones diseño de base Si pones diseño Base chicha en YouTube Vale, te van a salir varios Te vas al último Que he subido, que es este Un diseño de base seguro y práctico Ese es el de Apestor Me parece el mejor diseño que he hecho hasta ahora No está terminado, eh Pero ahí te dejo el enlace en el chat, ¿vale? Y ese diseño me gusta bastante Me gusta bastante Me gusta bastante, la verdad Porque es bastante seguro O sea, si completan las paredes Yo ya con una línea de nivel 3 y otra de nivel 2 Los saqueadores ya no son capaces de entrar en la base Así que alguna vez a lo mejor me son capaces de entrar Pero de pronto no están siendo capaces ya de entrar Y eso que todavía Tengo una línea de nivel 3 y otra de nivel 2 Cuando tenga las tres líneas de nivel 3 No entran ni de broma Y encima es que es súper práctica De momento ahora mismo es que pierdo Mucho menos tiempo que el tiempo que pierdo En mi cuenta principal El diseño de base en mi cuenta principal ¿Cómo está el hombre más pobre del mundo? ¿Alice Apestor? Bien, Luis Pro Intentando luchar contra la pobreza No hay que romantizar la pobreza, eh Ser pobre no tiene nada de malo Nacer pobre o ser pobre Pero si pueden luchar y dejar de serlo mejor, eh Así que Apestor está luchando por dejar de ser pobre No sé si lo conseguirá Desde luego aunque deje de ser pobre va a seguir apestando Eso sí No, no Eso no va a cambiar Apestar no va a dejar de apestar Pero veremos a ver si deja de ser pobre un día Ficharás una guía acerca de cómo comerciera Actualmente en el cráter Retroba el juego Pero no sé casi nada al respecto Elian Chávez Comerciera, ¿a qué te refieres? O sea, próximamente no lo voy a hacer Próximamente no lo voy a hacer Eso tienes que irlo viendo Los objetos que necesites Cómpralos y los pes Y los que no, véndelos Y así No Es que el sector 7 ahora mismo Hasta que no vaya sacando más cosas seguramente Chicha, ¿te puedo recomendar un juego de supervivencia zombie para el PC? Por supuesto, Juan Pablo Siempre estoy abierto a A que me hagáis recomendaciones Por supuesto Por supuesto, hombre Claro Tenemos un bate Lo voy a pillar para no gastar armar de fuego ni la katana Pero esto trae todas las malas, Roch Totalmente Voy a volver a ver la serie entera de Avestor Por segunda vez, bien Alex Pro, bien Es que Avestor yo creo que está ahí a tope Avestor es un personaje extrañable Pero que está haciendo las cosas bien Avestor está ahí el tío Luchando como un titán Avestor está luchando como un titán Papá, 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 papá Papá, papiro, papi Gasolinita Ahí estamos Qué rica la gasolina Bueno, Lorondo Creo que me va a ver, eh Donde estoy, eh Creo que me va a ver No estoy muy seguro A lo mejor no Ay, mierda Tengo la voy a jugar Tampoco tengo un arma súper buena Para darle golpe triple Así que ¿Qué le vamos a hacer? Hay que darle un par de golpes aquí, Lorondo Para poder recoger este cofre Que me va a dar un arma gratis Y está mal Ni está mal Unas chapitas Me venía bien, eh Y un motorcito Bueno, el helicóptero de hierro Tampoco... Ah, me llevo todo A la saca No falta comerciante, eh Pero día productivo Aunque sea cortito Hoy, apéstor hoy Cortito Pero va a ser productivo Está Bien, bien Sí, señor Tincho, bien Muchas cosas Se ha conseguido ahí Un montón de cosas, eh Fibra Aluminio Acero Todo, eh La gente ha llevado todo Enhorabuena a Tincho, tío Enhorabuena Muchas cosas Con un número de chapas Ahí razonable, señor Ando de pegamento Y las zonas de farmeo No me dan mucho Una recomendación Pues tienes que ir más veces A las zonas de farmeo Si las zonas de farmeo No te dan mucho Tienes que ir más veces Para conseguir más pegamento A mí pegamento No me falta con apestor ¿Sabes por qué no me falta Pegamento con apestor? Porque he ido a farmear Muchas veces Si te falta pegamento Tienes que ir más veces Y ya está No hay secretos Es que no hay ni secretos Ni atajos No hay ni secretos Ni atajos ¿Te falta? Pues hay más veces Si es que no hay otra No hay No hay grandes misterios En este juego No hay grandes misterios Si casi todo se resuelve Siendo constante Y Yendo todos los días A conseguir las cosas Que necesitas Cintura verde Ha sido usted nominada Para abandonar la casa Vale Cuponcito rojo Que me viene muy bien La verdad Ya me lo llevaré Hay que llevarse cuponcito Este muy 38 Esa tarjeta verde Es que Se me olvida siempre Llevármelas también Resortes 23 Bueno Poco a poco Clavos Aluminio Bueno Vamos a mirar Lo que nos pide el comerciante Que total Solo voy a hacer eso ya 14 tablón 10 lincotes 5 clavos Los lincotes Los lincotes Me los acaban De dar gratis Así que ni tan mal Los lincotes Me los acaban De dar gratis Perfecto Y Ya que estamos No Hace mucho Que no lo hago No No lo dejes Dejar todo Desgraviado No lo dejes Dejar todo 14 10 lincotes 14 10 5 Madre mía Que si 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 Me va a la cabeza Voy a pillar Creo que no me va a hacer falta La energía Pero yo la pillo Por si acaso A ver Que me arrepienta Endy Uff 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 Grande Endy Un besito enorme Que el mafia este Nos vuelve locoso Endy Un besito Gracias guapo Muchas gracias Titán Besete Gracias por esos Dos mesazos Número uno Abrazo Gracias por el apoyo Ojalá que sean muchos más Ojalá que tengamos Por aquí mucho más tiempo Y un besito Que se te quiere Titán Si señor Pam 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 Chicha Cada vez que me ves Salga la notificación Del vídeo tuyo Canto Hoy se chicha De Joe, Will y Randy Bien bien No lo está muy bien Hombre Mola tío Mola Si señor Mola Yo tengo cositas así Mutontas también Yo tengo cosas mutontas también Bueno La comerciante No me hace falta Ni la moto Chicha ¿Qué es eso que tira al lado De la puerta de la base? Eso es una Extractora de mineral Eso es un objeto Que dieron hace Dos o tres temporadas Te da mineral gratis Cada hora y cuarto O algo así Si vas y le pinchas Te da uno de mineral gratis O hierro Bausita o cobre Aleatoriamente ¿Cómo puedo almacenar más En las cajas? Cristian Las tienes que subir de nivel Bueno Subirlas de nivel Tienes que mejorarlas Las cajas pequeñas Las puedes Las puedes convertir en cofres Cada caja En la parte superior derecha Tiene una flechita Que si le pinchas Puedes subirla de nivel ¿Vale? Mejorarla Por así decirlo Las cajas pequeñas Las mejoras a cofres Los cofres a baúles Los baúles a estantes Y luego los estantes Puedes subirlos de nivel De nivel 1 al 11 State of Decay Le conozco Le conozco El State of Decay Sí, sí Juan Pablo Me suena, eh Me suena Vamos a ver Vamos a poner aquí State of Decay Chicha Vamos a ver qué sale Si ponemos el State of Decay En Chicha Vaya Así que State of Decay Jugado por el Chicha, eh Vaya, 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 eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Papá, mira, papá Mira, papá Gracias por la recomendación Pero mira Aquí está el Chicha Moviéndose por la casa En el State of Decay Que le voy a dar un like A este vídeo Toma Pero ya le conocía Juan Pablo De hecho Lo hemos jugado aquí En el canal Y el Dyer También Reader, Adrián El Dyer Lo hemos jugado en el canal Aquí también ¿Qué me das? ¿Qué me das? Un machete Me viene bastante bien Chicha ¿Para qué sirven los FPS En Last Day? Como en cualquier otro sitio Para que el juego Vaya más fluido Es más fluido ¿Vale? FPS son Frames por segundo Cuanto más frames por segundo Tiene una imagen Más fluida, va Porque más cantidad De imágenes Te están matando Cada segundo Un frame por segundo Sería esto Esto sería un frame por segundo Pero Vale No nos queda nada Que hacer aquí Yo creo Vamos a dejar puestos Los hornos Y vamos a dejar puestos Los estos Tenemos que hacer muro Que no hemos hecho muro hoy Quita esto Pon roble Que tarda más Hay que hacer murito Que si no los muros No se suben solos Tú sigue haciendo ahí Cobre Claro que sí El robot es un FPS Ya puede ir a dormir Tranquilo Javi Que aquí Nunca sabes Lo que te puedes encontrar Nunca sabes Pues a fundir A fundir A fundir lo que sea Chatarra Por aquí Roñas Bilis Por aquí Y lo que sobre A seguir haciendo a cero Poquito a poquito Caliendo a cero Sin prisa Pero sin pausa Sin prisa Pero sin pausa Vale Pues esto está El cadáver No se iba a poder recogerlo todo La verdad es que Me gustaría no dejar las cosas ahí Uff Uff Que lo coloque el chicha al futuro Que lo coloque el chicha al futuro Pero no No me gusta dejar el cadáver Que luego A ver No me distraigo nunca en esto Y no me muero nunca Y Vale Pero bueno Por si acaso Vale Vamos a hacer una pared Como siempre Que vamos poquito a poquito Poquito a poquito No se si seguir por allí Para arriba O seguir por aquí La verdad es que Casi prefiero proteger Estas salas primero Así que vamos a subir aquí Puertecita Bueno Es que esta puerta No la voy a mejorar todavía Porque es que esta puerta Sin querer Hice una pared Me la rompieron Hice una pared Y tenía que haber hecho una puerta De momento Esa la vamos a dejar Porque si esta No me la rompen nunca Igual esta la acabo quitando O ya veremos A ver Yo sigo por aquí Sigo por aquí Que además está en la entrada Y quiero que se vea un poco mejor Ahora Otra pared chicos Seguimos mejorando la base Cada día Intentremos hacer una pared nivel 3 A ver si nos da Y así En X días Tendremos la segunda línea de muros Bastante contentos Hemos llevado unas armas Del bunker alfa Así que No se si Nos hemos subido el nivel Creo que no Pero bueno Ya veremos A ver Que material están a cero Si los reciclan No Sobre todo Los sensores de calor Y las ruedas Pero luego hay algunos Que dan cobre Prudente A nivel 9 Nivel 202 Chicos Pues nada Acabamos con apestor Titanes Que se ha dado bien Cortito Pero El ciego Súper rentable Vale Ya nos hemos hecho Los eventos también Hemos subido un poquito La moto Los envío del puerto Cosas que hay días Que hay que hacer Que en vez de farmear O hacer lo que sea Cosas muy concretas Los eventos No se que Estas cositas También son súper Súper rentables No las dejéis de hacer Ningún día Así podéis